Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. También con la cocina nos animamos y nos inspiramos cada día. Hoy haremos una rica quesadilla de jamón y piña. Ingredientes en pantalla, dos tortillas de harina grandes, una taza de queso chihuahua rallado, cuatro rebanadas de jamón de pierna en cuadros, cuatro rebanadas de piña en cubitos. Vamos a acompañar con guacamole, un aguacate maduro, un cuarto de taza de crema agria, dos cucharadas de cilantro picado, una cucharada de jugo de limón, una cucharada de chipotle de lata, sal y pimienta. Es todo lo que usted requiere el día de hoy para este delicioso desayuno o lunch o merienda. Puede ser al mediodía, puede ser una cena también deliciosa. A mí me encanta cenar quesadillas, pero darles un giro a la típica quesadilla, ya que no es tan aburrida nada más de queso. Y bueno, en el norte comemos quesadillas de tortillas de harina. Los invito a que las prueben, si nunca las han probado o no acostumbran, son deliciosas. Y ahora en el supermercado puede encontrar esas tortillas grandes. Si no encuentra grandes, mire, no se preocupe, no hay ningún problema. Las pequeñas también fusionan muy bien. Entonces, le vamos a poner queso. Queso. Queso chihuahua, Monterrey, manchego, mozzarella, el que usted quiera. Y el secreto de una buena quesadilla es no poner demasiado queso. Si usted pone demasiado queso, se desborda. Claro, lo que se desborda se come delicioso, pero es mejor ponerle poco queso para que así nos quede perfecta la quesadilla. Vamos a poner primero, antes del jamón, la piña. Mira, qué delicia. Puede ser piña fresca o piña de lata, dependiendo del costo. A veces es más barata comprarla de lata o viceversa. Usted cheque en el mercado, pese la piña, vea cuánto le va a salir comprar la fresca y entonces sí, vea la lata. Porque mire, ahora los productos de lata son de muy buena calidad, vienen reforzadas las latas y ya no corremos ningún riesgo. Antes teníamos la idea de que todo lo de lata estaba contaminado o estaba en malas condiciones, pero no, al contrario. Ahora las latas vienen sumamente recubiertas y saludables, así que usted compre la que quiera. Ya se antojó, ¿verdad? Delicioso. Vamos a dejarlo un par de minutitos. Mientras les muestro cómo hacer nuestro guacamole. Es muy sencillo. Un aguacate delicioso, nutritivo, que puede ser igual para la mañana que para la noche. Delicioso, Paris. Y miren, no tarda nada en hacerlo. Me van a decir, ¿cómo voy a ponerme a hacer guacamole a las 12, 8 de la mañana? Sí se puede, no es difícil. Mire, lo vamos a hacer en menos de un minuto, como un reto. Cilantro. ¿La volteamos, Jerry? Vale. Yo les hago caso. Ah, excelente, ¿eh? Tuviste muy buen tino, Jerry. Ese color es el que me gusta. Vamos a poner limón, jugo de limón y chipotle. Un poquito de chipotle, todo no, ¿cómo creen? ¿Qué va a ser de nosotros? Que pique sal y pimienta. ¡Qué delicia! Le ponemos más chipotle. Le pueden poner dentro de la quesadilla chipotle, fíjate. Me acabas de dar una excelente idea. Entonces, ponemos este delicioso y muy original guacamole con chipotle para acompañar su quesadilla de piña y, por supuesto, jamón, que no se lo puede perder. Y ya está listo nuestro desayuno para que usted lo pruebe. Aquí tengo ya terminado una quesadilla que usted, bueno, puede degustar a cualquier hora del día. Quesadilla, algún ingrediente se le escapó, no se preocupe. Tenemos página de Facebook, Natalia Delgado, y nuestro día. ¡Hola! ¡Hola! ¡Quesadillón! ¡Quesadillón, loco! Oye, yo, sinceramente... O sea, grande. Para mí, una quesadilla es como un taco. Exacto. O sea, le tienes que entrar a como sea. Por favor. Me gustaba Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.